Bueno, y en este año hasta el momento se han registrado 9.000 denuncias de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Esta cifra cada vez aumenta, pero ¿cuáles van a ser las sanciones para prevenir este tipo de abuso? Nosotros estamos aquí en la Central de Informaciones con nuestra invitada, Yesenia Guamagnawi. Ella es educadora del Instituto de Formación de Adolescentes y Niños Trabajadores. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, para empezar, lo que estamos buscando precisamente con esta movilización contra la violencia hacia niños, niñas y adolescentes es una ley civil, no una ley penal. La ley penal ya existe. Los casos como el abuso, el maltrato, la violación, la explotación están penalizados. Tienen una pena. Entonces, lo que buscamos ahora es, por ejemplo, para no llegar hasta esta situación de que haya niños que fallezcan por los golpes de sus padres o porque los hechos ya hayan recorrido a una situación muy extrema, es que haya una ley civil que permita a los padres tener elementos o tener pautas de crianza que permita relacionarse con sus hijos mejor, ¿no? Es decir, capacitaciones. Exacto, que se capaciten los padres o que tengan elementos de cómo podrían educar a sus hijos sin llegar a la violencia. ¿Y ahora en qué contexto se harían estas capacitaciones? ¿En los colegios? ¿Cómo se haría esta campaña? Para empezar, urge ahorita, por ejemplo, la aprobación de la ley contra el castigo físico y humillante a niños y adolescentes porque el castigo es una forma de violencia a los niños y adolescentes y la forma más aprobada, ¿no? O sea, culturalmente es aceptada, ¿no? Y se utiliza la violencia. Entonces, es una puerta a la violencia. Entonces, por eso es que ahora, por ejemplo, la inseguridad en la que vivimos es precisamente el resultado de este tipo de relación que es el tema del castigo, que es un tema de violencia, ¿no? Entonces, hay la necesidad de que el Estado tiene que aprobar la ley, ya lo aprobó la Comisión de la Mujer y Familia. Ahora necesitamos que la Comisión de Justicia tenga que aprobar el dictamen para que recién pueda pasar a la agenda del Pleno y esto se pueda debatir, pero también tiene que ser una prioridad, debe haber voluntad política, ¿no? Aunque la otra opción ahorita es, por ejemplo, que se pueda exonerar en la Comisión de Justicia este debate y de frente pueda pasar al Pleno para poder debatirse ya con el dictamen que existe ahora, ¿no? Que ahora reciente se ha aprobado este dictamen que prohíbe el castigo físico y humillante. Ahora, ¿cuánto tiempo duraría este proceso aproximadamente? ¿Ya han logrado concretar quizás alguna reunión para que se pueda acelerar? Ahorita estamos exigiendo, y esto es un trabajo conjunto con otras instituciones, pero también es un trabajo conjunto con las organizaciones de niños y adolescentes. Es decir, que los niños se organizan no para ser víctimas de la situación, sino para ser actores de cambio. Entonces, ahora se está buscando una reunión justamente con la comisión directiva, precisamente para que pueda ser un punto de agenda y pueda ser una prioridad al debate. Porque esta sería una inversión a largo plazo en la que podríamos reducir considerablemente el tema de la violencia en todos los ámbitos. Estaríamos hablando de una campaña de prevención en todo caso. Exacto. Entonces, hablamos de una campaña de prevención porque eso es lo que necesitamos. Siempre hablamos de una campaña de punición, donde tengamos que penar a las personas por haber cometido un error. Si no, ahora esto es una campaña educativa, ¿no?, que permita a los padres tener nuevos elementos para corregir a sus hijos, para relacionarse con sus hijos. Donde, por ejemplo, si un niño rompió el vaso y al toque le cae un golpe, donde no tenga que llegar a esa situación, sino la comunicación, todo sea como parte de un proceso, como algo cotidiano, donde la reacción no solamente sea a partir de una sanción o a partir de un error, sino a partir de la vida cotidiana, de lo común de los días. Ahora, también se va a considerar a los niños y adolescentes que son víctimas del maltrato, para que ellos mismos puedan ser conscientes de cómo sus padres actúan de forma negativa y que ellos mismos aprendan a cómo solucionar los conflictos en sus hogares. Exacto. Por ejemplo, ya estamos avanzando en eso. Nosotros venimos desarrollando toda una pedagogía de trabajo, por ejemplo, en las comunidades, con niños y adolescentes y con los padres. La pedagogía se llama la pedagogía de la ternura. Es decir, donde las personas puedan desarrollar una capacidad de que la otra persona, que está al frente mío, es digno de mi aprecio, de mi solidaridad, de mi trabajo. Entonces, las cosas que yo pueda desarrollar con la otra persona, sean parte del respeto, de la humanidad, y donde no tengamos que recurrir a la violencia para corregir errores. Entonces, esa es la idea también que plantea a los papás ponerse el reto de cómo pueden, ante una situación de error, entonces, cómo pueden enfrentarlo ambos. Por ejemplo, hay casos donde los padres ya dijeron, antes de que estuvieran en este proceso, decían, no, yo golpeaba a mi hijo, yo le pegaba. Pero desde que mi hijo participe en este proceso de organización, y estamos envueltos en este tema de la pedagogía de la ternura, la relación entre mi hijo y yo ha cambiado. También se involucran los tratamientos psicológicos, psiquiátricos, porque también está el tema de que la violencia muchas veces está inmerso dentro de nuestra cultura, y muchas veces, además de las capacitaciones, se necesita trabajar de cerca el ámbito emocional, psicológico de los padres, para que ellos puedan cambiar esa manera de tratar a sus hijos. Exacto, lo que pasa es que siempre hemos caído solamente en la salud mental, que debe ser una prioridad de trabajo en los colegios, en los albergues, y en otros lugares, precisamente para eso, para manejar emociones, para controlar emociones, porque a veces un papá cuando le pega a su hijo, es también porque está cargado, o trae consigo toda una carga, ya sea de una cuestión laboral, ya sea de una cuestión económica, ya sea de una cuestión social, que a veces se ve descargada en la violencia. O quizás él mismo también sufrió maltrato cuando era niño, por sus padres, y está repitiendo lo mismo. Por eso nosotros hablamos de que se debe prohibir el castigo físico, porque es un tema cultural, porque nuestros padres han sido educados así, y buscan educar de la misma manera a sus hijos, pero las generaciones cambian. Entonces nuestra forma de relacionarnos también tiene que cambiar. Ahora, se va a realizar una campaña este domingo 16 de agosto, a partir de la una de la tarde. Háblanos un poco más de esta campaña. Bueno, nosotros por cuarto año consecutivo estamos promoviendo un abrazo por la infancia, que tiene dos objetivos. La primera, como te decía, es la aprobación, de exigir la aprobación de la ley contra el castigo físico y humillante a niños y adolescentes. Y la segunda, buscar un momento de sensibilización, de reencuentro, de confianza, donde el abrazo sea un símbolo simple, pero al mismo tiempo profundo, por ejemplo, entre los padres. Muy pocas veces se abrazan las personas, y siempre el abrazo está condicionado solamente a las parejas. ¿Y por qué no entre los padres y los hijos? ¿O por qué no entre compañeros? ¿O por qué no entre otras personas que no conocemos? Que sea un símbolo de alianza, de confianza, de fraternidad y de romper esos muros de violencia que a veces existen entre las personas. Y bueno, ya estamos, queremos que esta actividad se desarrolle y creemos que se va a realizar en la Plaza de Armas el 16, el domingo 16 de agosto. Lo estamos coordinando con la Municipalidad de Lima, quienes están enganchados también con el tema, porque sabemos que acá hay una responsabilidad de todos y con todos para enfrentar a la violencia, ¿no? Porque es un tema que se está dando de manera muy continua, ¿no? Y que está desbordándose, ¿no? Entonces es ahí donde debemos de actuar a partir de este tipo de acciones, ¿no? Ahora, ¿cómo pueden hacer las personas que quieren asistir a esta capacitación? ¿El ingreso es libre? ¿Tienen que de repente suscribirse a algún sitio? La actividad que pretendemos desarrollar en la Plaza de Armas el 16 de agosto es precisamente una actividad lúdica, familiar, es de ingreso libre, donde las personas pueden participar, reencontrarse y al mismo tiempo donde podamos disfrutar también de actividades musicales, de actividades culturales, teatrales, artísticas, ¿no? Donde también nos van a acompañar muchos artistas en este proceso, en este lanzamiento, ¿no? Bueno, eso es una importante campaña. Todos están invitados, ¿no? Y seguimos invitando a sumar a muchos, ¿no? Desde sus distintas condiciones. Claro que sí, muchas veces la violencia se puede evitar también con la información. La falta de información genera este tipo de situaciones que se pueden modificar, que se pueden cambiar. Informaciones que no necesitamos inventar. Por ejemplo, la misma Ministerio de la Mujer también cuenta con servicios de atención. Entonces, la idea es difundir estos servicios que ya existen. O las municipalidades a partir de las de Munas, ¿no? A partir del Centro de Emergencia Mujer. O la Línea 100 que tiene el mismo Ministerio de la Mujer. Entonces, la idea es reforzar todas las iniciativas que existen, ¿no? Incluso la Defensoría del Pueblo también está en todo ese proceso de movilización. Las organizaciones de niños también desde su condición de niños también vienen comprometiendo a sus padres, cambiando esta forma de relacionarse, que no sea violencia, sino que sea a partir de la ternura, del cariño, del amor, ¿no? Y bueno, a partir también de informando a sus colegios, a sus compañeros, a sus padres y de movilizando a las autoridades, ¿no? Bien, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ya está hecha la invitación entonces para este domingo 16 de agosto. Así es, los invitamos a todos. Bien, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos ahora...